de lo que son bueno el stitch si me gusta pero veis que le falta pintar las orejas voy a descalcarlo en otra página y la haces en otro ya también pero me gusta tenerlo todo en el sketchbook, ¿sabes? holi, ¿qué tal? no sé ya, es que lo veis del revés porque en Twitch el OBS yo tengo como la cam girada porque si no como que yo me veo del revés es una movida muy rara pero sí al primer me agrada me es el del stitch a mí también, la verdad pero bueno, míralo es mono, ¿eh? ah, y he hecho esta niña también este Mickey Mouse ahí randoms y he reseguido también al ratón ah, y he pintado al Sony Angel pasa que es que, tío, tengo unos colores nefastos es que me faltan colores pero están caros porque es que nos hacen comprar colores de una marca que la verdad baratos no son me gusta un lápiz de color no sé, pero bastante con Carla hoy he hablado antes creo, sí te hará darme una tatuaja ¿qué te has hecho de tatu? no lo he visto nada, nada nada, nada hola, me gustan mucho tus directos eres una gran streamer oh, thank you hola, ¿qué tal? y hoy jugaremos al Thor Knight, eh ayer estuvo bien, eh estuve jugando rato y me lo pasé bien, la verdad hola, ¿qué tal? espérate, que tengo una cosa en el de esto este ve feo ¿a qué hora jugadas al Fortnite? pues no muy tarde porque hoy he iniciado muy tarde el directo entonces tampoco estaré muchísimo rato creo que tienes entrada para ti para la Kings League que el domingo para ver a Móstoles si no, me sobra una también hostia, muchas gracias pasa que el domingo es que este domingo me han dicho ya era a lo mejor vamos a a ver un partido de fútbol pero de otra cosa al Johan Cru al Johan Cru ¿Cru? ¿Puedo acoger? ¿Johan Cru? vale, me vais a matar pero es al Cru ¿por qué cojones me está costando tanto decirlo? no lo sé pero a lo mejor no es seguro pero puede ser entonces cuando sepa algo te digo siempre, siempre muchas gracias igual Peca ¿qué es esto? es un stream ¿no? mía bebecito y bueno chat pues muy bonita la peli o sea se me ha quedado cero coñas que creo que es casi de mis pelis favoritas de animación la que he ido a ver al cine encima es que es de los creadores de cómo entrenar a tu dragón y a mí cómo entrenar a tu dragón me encanta es como una mezcla de cómo entrenar a tu dragón también también una mezcla de Big Hero 6 y luego también como no sé de más pelis pero es muy bonita hola chat ¿qué tal? pasa que no sé Karel el sábado te decimos algo 100% a la que sepa no sé por qué me da cringe pero cringe cringe o como anoche te pasé el video al final perdón de si en el Fortnite o como cualquier cosa vale sí sí perfecto ¿por qué hice con hate? porque me lo hace así el night vale me tenéis que dar opinión ¿vale? porque tengo el Sony Angel pero como que hoy me lo he estado mirando y no sé es como que me dan ganas de pintarlo pero me da miedo cagarla ¿sabes? porque si lo pinto y luego queda mal pues no me la quiero jugar tampoco ¿lo dejaríais azul o lo pinto? es que está bien azul en verdad y la funda es azul encima ¿cómo que no? lo pinto pero es que no lo puedo arrancar ya de la funda ¿eh? no pintes en muñecas es que lo quería pintar rosa encima o sea está bien pero hay como trozos que están desgastados la pintura ¿ves? hostia me he hecho sangre en el dedo el chat es que me arranco pielatillas de estas me dan me dan unos pantalones ya en verdad unos pantalones estaría bien ponerle yo lo he pensado pero claro bueno no pintarle sino ponerle pero ¿cómo encuentro yo unos pantalones de este tamaño el chat? es que no sé que lo que buenas buenas hola tienes que hacerlo tú vamos a hacerlo unos pantalones al bicho este mira vas a ponerlo aquí a ver si se aguanta es que es muy cabezón ahora ahí nada ya es que pintarle los pantalones no va a quedar bien espero que venga hasta alguno de los dos días porque hace tiempo que no nos vemos y echo de menos las charlas que nos quedamos todo la verdad pasa que esta semana es eso no sé si podré cien por cien porque es que yo iba o sea yo el domingo no tenía nada y si al final no vamos a esto voy cien por cien pero es que claro justo me dijeron de ir y digo no sé ¿cuál es el del brazo te has hecho el tatu hostia muy top en plan a mí me gusta mucho como quedan los tatus está muy guay la verdad está guay recordo un pantalón estilo Halloween también pero claro luego se queda ahí como para está toda una ruleta o estoy yo flipando nada nada otra vez la tele yo viajar es que tampoco me he ido muy lejos para viajar hostia esto ¿qué pasa? a mí nunca me contestaste por Instagram pero ya lo superé hostia a ver me estoy riendo pero en verdad no es que a veces no los veo hostia a ver pues dino a la ludopatía el tatu está guapo pero la luz no tengo nada pensado para Halloween chat ¿qué pasa?